¿Quieres saber cuáles son los modelos base de Santur y qué tecnologías usan? Aquí te lo decimos. Santur es una empresa que produce una cantidad impresionante de modelos de suspensiones. En este video solo veremos las suspensiones de su gama de entrada. Santur clasifica las siguientes suspensiones como Cash All MTV. En otras palabras, estas suspensiones están destinadas para el ciclista ocasional y recreativo. Ofrece 30 modelos. En esta tabla pueden ver el nombre de los modelos y de las rodadas en las que están disponibles. La mayoría de estos modelos se encuentran en bicis de entrada como la Trek Marlin 6, en donde se monta una suspensión XT30 o la Trek Marlin 4, que usa una suspensión XE28. Para visualizar de una manera más clara, dividimos las suspensiones en dos categorías. Azul, suspensiones para adultos. Y verde, suspensiones para niños. De aquí en adelante solo consideraremos las suspensiones de 27,5 y 29. Veamos cuáles son sus diferencias, pero primero una información rápida. La suspensión tiene dos lados. Viendo de frente, a mano izquierda corresponde el lado del damper o cartucho hidráulico. Y a mano derecha está el lado del spring o muelle. En esta tabla se muestra qué tecnología se usa Santur en sus modelos de entrada. En el lado del damper se ofrecen varias versiones para un mismo modelo. Por ejemplo, la XC-M32 se puede encontrar con cuatro opciones de damper. En el lado del muelle o spring solo se ofrece una opción, que se llama Coil Adjustable, que es un muelle de resorte con ajuste de precarga. Veamos a detalle qué significa cada una de las abreviaciones. RLR es un bloqueo hidráulico remoto con control de rebote y blow-off. Buscamos qué es la tecnología blow-off, pero no encontramos nada, así que discúlpenos. LOR es un bloqueo hidráulico con ajuste de rebote y blow-off. RL es un bloqueo hidráulico remoto con rebote fijo y blow-off. LO bloqueo hidráulico con rebote fijo y blow-off. HLO bloqueo hidráulico sin rebote. NLO bloqueo hidráulico con bloqueo fijo. Del lado del muelle o spring, todos los modelos de entrada usan un resorte con ajuste de precarga, que se llama Coil Adjustable. En esta tabla están enlistados los materiales de las botellas, el diámetro de las barras, el peso, los recorridos disponibles y el diámetro máximo de los rotores. El modelo más sencillo es el XC28, tiene las barras más delgadas y no se indica qué tipo de damper usa, pero por su sencillez es la más ligera. Si ya sales a rodar al cerro y haces un poco de descenso, definitivamente esta suspensión no es la ideal. El siguiente modelo es el XT30, ya usa unas barras más anchas, pero solo se ofrece con una opción de damper, la HLO, que es un bloqueo hidráulico sin rebote. Después tenemos a la familia XCM, que se ofrece en varias opciones de diámetro de barras, varias opciones de damper, en varios recorridos y en algunos modelos ya se ofrece en eje pasante. Si tienes una XCE, entonces sí notarás una diferencia si te pasas a una suspensión de la familia XCM. En la familia XCM no vemos a un verdadero ganador. Creemos que solo por marketing se ofrecen diferentes opciones de damper, pero en el cerro no creemos que se sienta una gran diferencia en su funcionamiento. Estas son todas las suspensiones que Santur ofrece en su gama de entrada. Cualquier suspensión de la familia XCM se sentirá muchísimo mejor que la suspensión XCE. La suspensión XT no está mal para empezar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que este tipo de suspensión es suficiente para comenzar a salir al cerro? Nosotros creemos que sí, en especial si tienes la suspensión XCM en cualquiera de sus configuraciones. Definitivamente no recomendamos la suspensión XCE para salir al cerro. Escriban en los comentarios sus opiniones o díganos si preferirían usar una suspensión RockShox o Fox.